Que el número de los reídos no nos calababan al Señor Otros cantaban, otros coraos, pero otros calababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré al Señor Alabaré, alabaré, alabaré al Señor Que el número de los reídos no nos calababan al Señor Otros cantaban, otros coraos, pero otros calababan al Señor Alabaré, alabaré al Señor Alabaré, alabaré al Señor Yo siento dos en tu alma, dos en mi alma, dos en mi alma y en mi ser Yo siento dos en tu alma, dos en mi alma, dos en mi alma y en mi ser Yo siento dos en tu alma, dos en mi alma y en mi ser Yo siento dos en tu alma, dos en mi alma y 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 en mi alma Rompé las cadenas y nos da seguridad Rompé las cadenas Rompé las cadenas y nos da seguridad 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 Ocho, romper las cadenas. Estor papel, romper las cadenas. Ocho, romper las cadenas, nos da un seguro y dado. Esto romper la cadena, esto romper las cadenas. Ocho, romper las cadenas, nos da un seguro y dado. Como es posible no vivir sin Jesús, si por el reloje de vas, salvo al fe entonces. Tú me libraste en mi vida muere, como es posible no vivir sin Jesús. Como es posible no subir sin Jesús, si por el reloje de vas. Tú me libraste en mi vida muere, como es posible no vivir sin Jesús. De la verdad aelleras, creaciones con los dos, vamos alejar Por la realidad me ha nacido sobre nosotros su misericordia De la verdad que va, es para siempre, aleluya a mí Y la verdad que va, es para siempre, aleluya a mí A la mar, nació de sol, para vosotros a la arte Un leal, el grande cielo, sobre el sol, su misericordia La verdad, es para siempre, aleluya Ven, la verdad, es para siempre, aleluya Ven, la verdad, es para siempre, aleluya Ven, la verdad, es para siempre, aleluya Porque Jesús era el fichón, el rey aunque sobre la tierra Porque Jesús era el fichón, el rey aunque sobre la tierra Ven, la verdad, es para siempre, aleluya 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 Porque Jesús era el fichón, el rey aunque sobre la tierra Porque Jesús era el fichón, el rey aunque sobre la tierra Ven, la verdad, es para siempre, aleluya 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 ¡Gracias! ¡Gracias!